¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hijo de puta? Hola y buenas a todos mis lomas, ¿qué tal estáis? Aquí Bulldozer en Ice Cream Survival. ¿Es el tercer capítulo, puede ser? Creo que el segundo, eso lo hemos grabado. ¿En serio? Bueno, pues el segundo o el tercero, da igual. Hay que decir una cosa, en el último vídeo lo que hicimos fue venir al helado de gachas, pues cogimos el carbón este, creo, ¿no? Y hicimos un camino para abajo y limpiamos un poco la zona de abajo, me cago en el móvil. Y bueno, lo que ha pasado es que este tonto, el bebé este que lo veía, se le ha olvidado guardar el mapa, o no lo hace nunca, y hemos perdido el mapa, entonces hemos tenido que empezar lo del helado de gachas. ¡Madre mía! Sí, 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 pica esto con la espada, que vas a poder. ¡Cállate! Y bueno, lo que hemos hecho es, para no hacerlo todo al principio, hemos hecho un camino que llega hasta, no sé dónde, más o menos hasta las arañas. Hemos puesto un poquito de piedra, que dice este señor, que teníamos dos stacks o así. Pues es que no se logra que vaya al otro vídeo que lo vea, ya está. Nada, se le da igual, no pasa nada. Tampoco, la cuestión es divertirse, ¿no? Pues ya está. Sí. Y bueno, pues eso, la próxima vez asegúrate de hacerlo. Pero si es pego, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ah, y también otra novedad es que hemos puesto un contador de muertes, que vamos uno a uno, vamos a empezar a ver quién muere más. No vale matarse entre sí, ¿eh? Aviso. Ya te hablo, pero eso va directamente hacia ti, no hacia mí. ¿El qué? Que eso va directamente hacia ti, no hacia mí. Y bueno, vamos a bajar tú. No quiero. No, pero a ver, si he puesto el contador de muertes es para que tengamos un contador, no para que vayamos a lo cagado, ¿eh? A lo nenaza. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hostia, las invisibles, hijas de puta! Baja, baja. No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, no me tienes quemado, que te veo todas las intenciones del mundo. ¡Hostia! Quería picar, quería picar. Mira lo que tengo en la mano, que quería picar. Hijo de puta. A ver, ponme antorcha, o dame antorcha, es una de dos. Toma. No, me están dando hijas de mal. Oye, ¿a ti en el fondo no te ponen un poco cachondo los ruidos que hacen? Sí, sí. Pero una barbaridad, uff. Qué bárbaro. Tío, me cago en las arañas, en serio. Tenías palos, tú y me lo has dicho. Sí, tenía, tenía. Tenías. Ah, no sé cómo... Me cago en Dios. No, puta, voy a morir. Estoy a tres corazados. ¡No! Hija de puta. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Estoy a uno. Hostia, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. No, para, no me mates tú ahora. Si existe el inventario, tío. Joder, necesito comer. Un arquero, tío. ¿A cuántos corazones estás? No sé. Me cago. ¡Hostia! No puede ser. Vamos a morir. Hay un... Voy a morir. Voy a morir. No, con la menor no te mueres, te quedas a medio. Pero, tío. ¿Y en el baúl que teníamos? Hijo de puta. Señor. Mira, tío. Da igual. Vale, voy a jugar. Bueno, voy a jugar no, voy a suicidarme, vaya. Todo se... Todo es por ti. Para que piques, tranquilo. Vamos, equipo. Yo ahorro daré unos padres en otros por ti. Ya está. No toca ni el suelo, ¿sabes? Me tiran, no toca ni el suelo. El TP se puede utilizar, ¿verdad? Vale. TP. Ahí está. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Se ha muerto! He ido en mal cálculo. Hija de puta. Yo llevaba cositas. Yo te vengaré, tío. Y esto lo vamos a quitar, ¿eh? ¿El qué? En la bajada. Vamos a subir un... Un bloque más. Que si no te dejas la frente y el flequillo. Y jode. Puta mía. A ver. Con esto soy feliz. Dos, dos. No pasa nada. Haz TP. No sé de igual si estoy ahí. Que si no pierdes tiempo. Otra cosa inteligente que podríamos hacer es coger un poco mierda. Pero ¿por qué atreves a las paredes? Dame una antorcha, dame una antorcha, dame una antorcha. No tengo, no coge nada. Dame una antorcha. Me cago en las arañas. A ver, pásame una antorcha. Ahí pongo, ilumino el... Me han matado y las tenía yo abajo. ¿Qué dices? Pues han caído. Muy buena esa. Me ha gustado esa incursión a los Solid Snake. Que no se ha enterado nadie. Me muero. Me morí. Puta. Me cago en la puta. Es que puta araña. Se me ha puesto encima y no he podido hacer nada. Iba a TP. Pero como que no, ¿no? Da igual. He puesto ya la luz para que no se responen ahí. Hay una puta bruja, ¿sabes? Madre mía y mi alma. ¿La has dicho hola? Sí, sí. Me ha dicho hola y me ha tirado incluso un regalico. De veneno. La has dicho hola, ¿qué tal? Hasta luego. ¿Y tú qué tal? Lleva bien ahí. Me he invitado a tomar un cafecito de... ¿Qué mierda? A ver. ¿No has cogido una espada antes? ¿Eh? Espada. Hola. ¿Qué cojo? Ah, vale. ¿Sabes lo que me... ¿Sabes lo que... ¿Qué piedra me he puesto con el creativo? ¿Qué? ¿Qué te ha puesto? ¿El pringao ese? ¿El pringao ese de qué? La piedra esa de que le picas al monstruito ese. Chico, qué mentira. Ay. Pero mal que lo he dicho, que me lo he puesto en el creativo. Si no hubiese quedado muy mal. Ya ves tú, que me da igual. Algo así. Y ya está. Ya tengo una espada. Es que me he quedado... Cuando me he hecho el crafteo de la espada y no me ha salido, digo yo... ¿O soy subnormal? ¿O he olvidado el crafteo de lo más básico? ¿Quién diría? ¿Es seguro que ya no aparece nada? Dame una piedra, anda. Hombre, algo de metal, ¿eh? Como no está rodeado de cosas, de piedra. Es que no tengo pico. Joder, hermano. ¿Tienes madera? Ya. Pues tengo un pico de madera. Tío, puto raro de mierda. Oye. Dime. ¿Rompo el spawner? Bueno, lo voy a dejar así. No soy yo, ¿eh? No, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Y este cofre no tiene nada. No sé por qué, pero no tiene nada. No tiene nada, en serio. ¿Qué joputas? Oye, ya puedes bajar de todos modos. Hasta que hay un pico para ti. No te rayes, tampoco. Y en teoría, en cada helado hay... Hijaos de puta, pero ¿dónde serían las arañas invisibles, tío? Eh... En cada isla... En cada helado de estos, de mi... De ñordo, hay un boss. Y aquí no hay ninguno. O sea, no hemos visto ninguno. Uy. Puede estar más abajo. Puede estar más abajo, yo que sí. Pues eso, hora de luchar. Oh. ¿Has matado a todas las arañas? Eh... He quedado una. Confío en ti. ¿Has matado a la bruja? Eh... ¿Qué bruja? Que ni ninguna. ¿En serio? ¿Y la bruja? En tu imaginación. Te juro que había una bruja. Ya. Eso dicen todas. Hostia, mi espada delante está aquí. Sigue asaltado, sí. A ver. Vamos que te prometo que había una bruja, ¿eh? Esto fue de antes, ¿no? Que de... Cuando nos dimos cuenta de que... Sí. De que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Sí, sí. Tío, que había una bruja antes, coño. Que sí, sí, sí. Yo te creo. Que sí. Tío. ¿Cómo podemos encontrar comida? O hacer comida. ¿Eh? Mmm... Estoy pensando. Tengo hierro, ¿eh? Bastante. Sí, arriba he dejado yo... ¿Tú estás arriba ahora mismo? No. He dejado haciéndose con el carbón. Mmm. La puta bruja, coño. Se me iba a matar a una bruja. Sí, sí, sí. Hija de puta, me he adicionado. Joder, la ha rechazado el café. Se ha puesto a llorar. Hay un problema. Que ya vimos de noche. Da igual al límite. Oye, ¿no teníamos cama o no? Eh, no. Lana tenemos de sobra. Sí, no tenemos nada. Somos pobres. Lana yo tengo nueve. ¿En serio? Pues estás haciendo camas. Uy, está en lana. Ah. ¿Tienes lana o no? Hilo. Ah, pues. Pero aquí hay de sobra. Va a hacerse camas. Pues entonces vamos a hacerla. Es verdad, nunca... No lo he pensado. Tú eres tontico y hasta no pasa nada. ¿Eh? ¿Qué eres tontico? A veces naces bien, a veces naces mal. Te toca a nacer mal. Yo nací de lado. Ya, eres tontico. Estoy de costado. Ni para atrás ni para adelante, de costado. Tú naciste con los pies por delante. No, no, no. De lado estoy diciendo. Mierda. Arañas más, arañas. ¿En serio? Hija de puta, hija de puta, hija de puta, hija de puta, creeper de mierda. Vamos a hacer estrés, ¿eh? Me ha sido muerto de milagro, vamos. Ti, 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 ti. Yo estoy en las últimas. ¿Has hecho o no? ¿Tú pa' qué? ¿Para qué vas a hacer tú? ¿Yo pa' qué? La hago yo, sí. Eso me da igual. Coño, la estoy haciendo yo. Espérate. ¡Eh, zombie! ¡Uf, bonito! Va por mí, va por mí, va por mí. Posso y me pongo una cama, ¿sabes? No puedo creer lo que estoy viendo una, eh. Como no... ¡Hostias! Que es nuestro amigo. Le hago una cama, espérate. Le voy a poner una cama. ¿Me ibas a dejar morir, hijo de puta? No. Si estaba defendiendo, pero como he visto que venía con buenas intenciones, pues no le he dicho nada. Joder, quiere ser tu amigo, ¿no lo ves? Que te queda un abrazo y dice... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ponlo en la cama. ¿Has visto qué viejoquitos tiene? ¿Eh? ¿Has visto qué viejoquitos tiene? ¿Dónde hay los tuyos? ¡Hija de puta! ¿Pero por qué le pegas a la...? ¡Hostias! ¡Ah, hijo de puta! Te iba a decir, te iba a decir... Te iba a decir que por qué le pegas a la visita. ¡Hijo de puta! No seas mal educado. No sabía que estaba tan mal de vida. Bueno. ¿Cómo voy? Con TP, gilipollas. Joder, te pegame ya que me has matado tú. Sí, los cojones. Pues si me equivoco y te tepeas todo, chiquito, vas a joder, ya verás. Vale, 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 vale. Es feo. Buena, chica. Veo tu muslo. ¡No! ¡Me cago en la puta! Joder. O sea, la has visto y no has dicho nada. Te has callado como la puta. No me deja, tío, que viene un puto zombie pequeño. No, tío. Sí, peleate con él. No, tío, que no tengo nada. Que me las quitas todo. Vienen más, eh. Toma, yo te doy... Pa' que te pelees. Te lo he dado, te lo he dado. Venga, pelea, pelea. Joder, puta, puto pequeño. ¡Zombi! ¡Zombi! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! Toma la persona, te cargas a los niños, chicos. A los hijos de los zombies. Joder. Te has cago en la puta. Qué bueno, tío. Oye, ¿por qué no tengo música? Yo quiero sentirlo. Quiero sentir la música, mover mi cuerpo al flow de las palmeras. Qué barbaro. ¿Quién? Oye, dame, un pico. Joder, tú pides mucho, ¿no? Muchísimo. Ahora me pregunto yo, ¿dónde cojones han aparecido los zombies? Pues aquí abajo. Esto... ¡Hostias! ¡Hostias! Esto pa' ti, esto pa' ti. ¿Dónde está la vuelta? ¿Dónde está la vuelta? ¡No! ¡Joder, tío! Es que te pones en medio, tío. Te pones en medio. ¡No, no! Me he pintado un creeper en la boca y no me he muerto. No sé cómo. Y no tengo armadura. Me han saltado dos veces. Tío, pero que no has sido queriendo. Y tú me has matado uno con el creeper. Te has callado como una zorra. ¿Qué va? ¡No! ¿Qué va? Solo has corrido 15 kilómetros para no quedarte de ti, pero a mí me ha matado. Me voy a morir. No, no me he muerto. Coño, muévete. Coño, qué susto. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¡Hijo de puta! Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Qué hacemos así? Tú primero. ¡Eh! Hijo de puta. Era tú o yo, tío. Le estoy ando, le estoy ando, le estoy ando, le estoy ando. ¡Para, que no hay nadie! Ah, vale, más. Hostia. ¡Hijo de puta! Tío, esto no vale, ¿eh? No, cinco, cinco. Voy a quejar ahora el árbitro. Porque no puedo comer la carne esta. Tú, dame un pico, anda. No puedo comer. Que bajes y me des un pico. Ya voy, ya voy, tranquilo, toma. Hay tu distancia mía. Aquí tiene que haber algo. Tío, no jodas. Hostia, baja y ilumina, baja y ilumina, baja y ilumina. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de puta? Tal cual, has caído, te he dado sin querer. No paras. Que te da sin querer, está en el vídeo. O sea, has caído y te he rematado, te he mateado. Coño, ¿por qué me sale todo esto? Qué puta. Tío, te voy a dar sin querer, ¿eh? Perdón. Qué suerte he tenido. He comido carne de zombi y no me intoxica. Eso es un estómago de hombre. Hijo de puta. Yo te quiero. Pero tú... Mira por el lado bueno, tiene más muertes que yo. Es un número más, un punto más. Tú, tómatelo como eso. Oye, ¿tienes antorchas? ¿Has picado para abajo o algo? Sí. Ah, vale. ¿Tienes antorchas? ¿Qué hay? No, si me has quitado todo. No, ¿qué voy a tener? Me queda mi espíritu y mi fortaleza. Mierda, es que viene a por mí. Creo que iba a por ti. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Uff. Hoy por mí, mañana por ti, tío. Hijo. Bueno, ya no tenemos spawner. ¿Ya? Ya he visto. Tú, ilumina que no tengo torchas. Encima en la puta. Encima es melenada. No. ¡Hostia, puto creeper! ¿Dónde aparecen los creeper, tío? No sé, tío. Pero se abarcen mucho. Quita, coño. ¡No! ¿Ha muerto? ¿Qué pasa? ¡Mira dónde me he quedado! Jajajaja Tio y lo mirad de una puta vez Que no tengan torchas Joder Hay un puto Anderman ahí que... Ah, no puedo correr 3 Voy a morirlos eh, va a venir un creeper por detrás seguro Noo, se han cargado la entrada Ahhh, noo, tio, no podemos salir Que la han bloqueado o que? No se puede de esa porra ¿No tienes piedras? Ya coge una Ey hay un aldeano Escucha a un aldeano Y arañas también No, no pasa nada No veo nada Eh, madera Ah, pero esto es del cono Te escucho al aldeano aquí al lado Si te digo que no tengo nada Eres pobre Sí Como lo sabes Lo acabas de decir Tío, dónde está el aldeano Necesito luz Están apareciendo arañas, tío Aquí hay algo Otra araña Lo escucho, lo siento Me cago en la gravilla de mierda En serio Un vento más estúpido Eh, yo sé que sí Un capum Las fallas Espero que Denderman no se le vaya la bola Eh, hostias Vale Hostias A ver Necesito una misión para ti, ¿vale? O sea, necesito o no Tengo una misión para ti Tengo corazón y medio, tengo Vale, me importa una mierda Ve arriba Haz antorches y te pate conmigo Antorches, pero si no hay madera Qué cagao, tío Estás aquí como una cerda ¿No hay madera, en serio? Hay antorches ahí, hechas ya ¿Dónde? Ah, vale, pues perfecto Vente conmigo abajo A menos que no tengo vida Vente, cochina Cochina mía Déjame, ¿vale? Sí Yo te dejo, no pasa nada Que nadie te corte las alas ¿Dónde estás? Voy en proceso, tío No me hago pies Tío, o sea, pongo una antorcha y la quitas Porque hay más bonita ahí, ¿vale? Tienen la comida Tú, tengo yo Mierda No tengo nada en el inventario Yo no tengo comida ¿Qué estás hablando? ¿Qué hay ahí? Iba a coger madera Para las antorchas Pero bueno Aquí abajo Tú sigue el camino Y digo, me he perdido Ah, vale Joder, pues un camino recto ¿Este qué quiere? ¿O qué dice? Aldeano Muy bien, se me va a petar el Minecraft Qué bien Me van a dejar todo solo, ¿sabes? A ver, espérate Que no sé por qué se me va a petar el Minecraft Hostia, que aquí hay un carril y todo Mira, a ver qué te dice el tío ese Yo no me meto ahí malo ni de coña Pero no pasa nada Que yo he entrado Claro, porque tú eres muy fuerte, tío A ver, ya estoy aquí otra vez Yo estoy haciéndome la salida para huir No puedo, o sea, se me peta el Minecraft Cada vez que hablo con el aldeano A ver, voy A lo mejor está bugueado O sea, hablo con el aldeano Miro el que me ofrece o que pide Y no me peta Está bugueado, no Hostias ¿Se te ha petado? Sí Qué raro, tío A no ser que tengamos un pico de hierro A ver, aquí Hola, amigo ¿Dónde estás? Yo, pues por el indignizado del Minecraft Es que a mí se me ha gracia totalmente entero A mí no A mí se me ha llevado al menú Tengo un huevo de emerald aquí Fuera Uy, la puta Con un parito Vale, iluminado Hola Hola, qué tal ¿Qué me gustas? No, como no Pues Sigue sin haber ningún boss A lo mejor te decía algo ese Sí, puede ser Ya lo miraremos Iniciaremos el mapa este En single player o algo así Y miraremos Es lo que yo hice Cuando vi el baúl vacío No me fui de ti Y me descargué el mapa Y lo hice en single player A ver si me había robado Y no había nada Efectivamente Qué mala persona que no confías en mí, tío Es que no... ¿Quién confía en ti? Podría darme un pico, ¿sabes? Toma Ahí, todo usado Todo mugroso Toma, este está más nuevo Qué joputa eres Bueno ¿Y aquí qué hay? Eh, escucho Ah, bueno Pero es el mismo A ver, a ver Pues no sé Qué podemos hacer Si de otra isla Si aquí no hay nada Voy a picar más para abajo Más para abajo Vale No es para allá ni nada Carbón para mí ¿Vas a acabar A picar en recto o qué? Se supone que Que cuando llegas al final Hay madera, así que Ya Yo por ahora estoy cogiendo carbón Sí, porque hace falta Carbón y madera Así que Tente a coger madera del Del cono del lado Lo mismo te digo Tío, me voy a acordar como Como caía delante de mí Sin querer Te mate, te mate Que fue mi cómico Qué joputa Homera No, carabón yo creo que ya tenemos suficiente ¿Qué? ¿Seguro? Bueno no, tú pilla Llevo 15 Después hay que hacer el metal Y todo eso No encuentro nada ¿Te imaginas que me caiga el gracia ahora? Ojalá Sería el más feliz del mundo No, tío Bien, se me va a romper el pico Tienes otro Tienes dos A ver, yo estoy arriba Bueno, no hay una puta mierda ¿Sabes? Pues Un momentín No, hijo de puta Que hiper de mierda Te moriste, güey No Estoy cogiendo madera Voy a mirar lo de Lo del aldeano No De aquí no Lo siento Vale, el tío O sea, lo estoy viendo yo ahora El aldeano Y tiene Bastante buenos intercambios Tiene 10 de esmeralda por 10 de carbón Bueno, eso es muy caro Vale 15 de esmeralda por 5 de hierro 64 de esmeralda por un diamante 3 de pan por 2 esmeraldas 5 pollos cocidos por 2 esmeraldas 5 filetes cocidos por 3 esmeraldas 5 de pollo 5 de cerdo por 3 Y una tarta por 10 Bueno No hay nada importante para la historia Así que vuelvo al server No, voy a morir, voy a morir No, no, no Aquí hay mucha gente Mucha gente, Unai Estoy muertísimo Muertísimo No, yo sí que estoy muerto Venga ¡Uh! ¡No! Vale ¿Qué? 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 No, espera, espera Tengo un medio corazón ¡Dame una espada, corre! Tengo medio corazón Espérate Dame una espada, tía, la tuya Me mata yo Yo, hostia Sí, sí, ya veo A ver, ¿qué es lo que hay? Que ha dicho que tengo que ver Tío No, no, no Mucho ruido A la mierda Cagada 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 Y cagada A saber Sorprendeme La cagada No hay camas Hostias Hostias A ver Hostias La que me ha atacado No, muero Maldita No, no Soy como un campeón aquí Venga, ¿quién más? ¿Quién más viene, hijos de pu? ¿Tú también quieres o qué? Venga, ven pa' acá Ven pa' acá Hostias Soy un campeón Joder Joder Mierda Eh Déjamelo, esto es mío No, no me des No me des No me des No se puede matar al adversario Te escucho súper bajo Otro gripe, es que Mira este Creo que un poco me ha dado, ¿no? Creo que una... Y yo, hijo de puta No, cuidado Yo sobreviviré Estoy a medio corazón O por mí, mañana por ti, hijo de puta Ya así de paso, ¿no? Así te doy una galleta y me voy tranquilo, ¿no? No me voy a morir En fin Bueno, eh... ¿Cómo estás? Pues nada, 10, 7 Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Que de puta